Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 28 de enero 2023. En las últimas 24 horas hemos tenido la cercanía de una vaguada y también de un sistema frontal, el cual estará transitando al norte de la región del Caribe y ejerciendo su influencia de manera indirecta en nuestra región. Vamos a ver en las próximas 24 horas cómo estará la vaguada influyendo en República Dominicana, combinándose con esos vientos que llegarán desde el noreste hasta el territorio nacional. Es por eso que en el transcurso de la mañana tendremos la posibilidad de nublados y algunas precipitaciones dispersas hacia el sureste del país, incluyendo San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, también la provincia La Altagracia, El Ceibo, Ato Mayor, también Samaná, provincia María Trinidad Sánchez, igualmente hacia la provincia Duarte, en Salcedo, en Moca, podrían desarrollarse algunas lluvias, también en Sánchez Ramírez. Estos fragmentos nubosos llegando desde el Atlántico hasta el territorio nacional y por supuesto que la vaguada ejerciendo su influencia en República Dominicana. Cerca del mediodía las condiciones meteorológicas se tornarán más favorables para la producción de lluvias hacia el resto de las provincias de la región del Sibao. Persisten las posibilidades de precipitaciones hacia el sureste, también hacia el este del país y hacia el noreste. Algunas localidades de la cordillera central recibiendo nubosidad y posibilidad de precipitaciones. Después del mediodía, el panorama se tornará menos lluvioso, pero permanecerán todavía esta nubosidad y precipitaciones dispersas hacia la cordillera central y la región del Sibao. Los vientos seguirán llegando desde el noreste hasta el país y por lo tanto persistirá la posibilidad de lluvias dispersas hacia el noreste, hacia el este y sureste de República Dominicana. Después del mediodía, tendremos en las condiciones meteorológicas y al final de la tarde, incursión de más nubosidad desde el Atlántico hasta República Dominicana. Es por eso que al final de la tarde, el modelo está presentando la concentración de estos aguaceros, específicamente en la región del Sibao, también hacia el noreste, con posibilidad de algunos chubascos hacia el sureste del país. Y para la noche de este sábado, el modelo está presentando la producción de lluvias, especialmente concentradas hacia el sur, también hacia el sureste, pero de manera especial hacia el noreste y la región del Sibao. La cordillera central, los sistemas montañosos, recibiendo nubosidad abundante y también precipitaciones moderadas. Veremos esos vientos llegando cargados de humedad desde el Atlántico, pero también para esta noche se espera la llegada de una masa de aire polar desde el Atlántico a todo el territorio nacional. Y es por eso que estarán descendiendo las temperaturas aún más desde esta noche y hasta el próximo martes. Esa masa de aire frío llegando desde el Atlántico hasta el territorio dominicano. Vamos a ver mañana que está presentando el modelo de pronóstico, ya que persisten las posibilidades de precipitaciones en gran parte del país, pero de manera especial concentradas las lluvias hacia el sur, sureste, también hacia el este, noreste, la región del Sibao y los sistemas montañosos de la cordillera central. No se descartan algunos aguaceros hacia el suroeste de República Dominicana. Y vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 7 y 14 de la mañana se ocultará a las 6 y 32 pm. Tendremos 11 horas con 18 minutos de luz solar. La luna saliendo a las 12 y 16 pm se ocultará a la 1 y 23 de la madrugada de mañana. Está en fase creciente, específicamente cuarto creciente con 50 por ciento de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para Santo Domingo, 20 grados Celsius, la máxima 28 grados y el contenido de humedad de 69 por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Tendremos 11 horas con 20 minutos de luz solar y 200 metros. Estas han sido las 14 y 15 de la mañana de pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos.